Te veo y no te veo, querido Neil. Es que se está preparando para ir a cantar. Yo de acá te puedo hacer el coro. Claro, de acá te puedo hacer el coro. Está tomando valor. Como bailarina de programa tropical. Ya ven de una vez, men. Ya no le damos más vueltas al tema. Ya, comenzá entonces y voy ahorita. Muy bien. Dos, tres, adelante, vamos. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Tinetando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, a favor ardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal era sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay que me gusta lo mejor las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor dejando en mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy ay 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 mi amor ay mi morena de mi corazón ay 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 mi amor ay mi morena de mi corazón bravísimo, bravísimo y vive directo a los BLB en esta edición muchachos gracias por estar me has hecho cantar y un fuerte aplauso para Nils Quiroz el nuevo corista de los BLB corista y bailarín por favor gracias en serio por la invitación